Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes del Pastor Quillono. Esta noche, desde luego, hablaremos del poder de la oración. Alguien preguntará, ¿cuál es el milagro más grande que Dios puede hacerme? Quizás una sanidad física, un cáncer, una enfermedad crónica. ¿Podría ser que tengo una situación económica precaria y yo pido un milagro de Dios para que mi vida sea económicamente mejor? ¿Tengo problemas de relaciones familiares? ¿Mi hijo se ha ido del hogar? ¿Mi esposo me ha dejado mi esposa? ¿Cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer por mí? Quiero decirle que todo es posible para Dios. El Dios Todopoderoso, Él puede hacer todo, desde luego, por amor a ti. Pero el milagro más grande que Dios quiere, puede, anhela realizar es la transformación de nuestra vida. A una imagen, al carácter de Él, a transformar nuestra vida para que reflejemos su propio carácter. Todo eso está por encima de nuestras facultades, de nuestras capacidades y limitaciones. Solo Dios puede producir un nuevo corazón, nuevos propósitos, nuevos ideales, nuevas formas y hábitos de vida. Es por su gracia y por el infinito poder de Dios que da, otorga ese poder a una persona que le permite, le entrega su voluntad para que Él obre lo que es imposible para el hombre. Pero para el que Dios es todo posible. Esta noche platicaremos con un joven que nos contará la forma sobrenatural que Dios cambió el curso de su vida, lo transformó, lo convirtió de pecador, de una adicción a un hombre libre por su gracia y por su poder. Ese es el Dios de lo imposible, tu Padre celestial y mi Padre y mi Dios, a quien nosotros ahora glorificamos. Quédate para escuchar su testimonio. Esto es Un Momento de Paz. Bienvenidos. El apóstol Santiago dice que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. No es lo mismo creer en Dios. Creer en la palabra como inspirada no es suficiente. Creer que existe Dios, que existen los ángeles, no es suficiente. Se requiere una entrega de la voluntad a la voluntad de Dios, a esa gracia inmerecida para que Dios obre el querer como el hacer en nuestro corazón de acuerdo a su buena voluntad con nosotros. Ese poder es el que da la fe verdadera de una conexión íntima, genuina de confianza, una entrega total a Dios. Maravilloso, porque estás pagando tu colegiatura, estás trabajando y aprendiendo un oficio y a la vez estás preparándote para ser un educador, ¿cierto? Así es. Qué maravilloso. Dime, Alejandro, ¿la oración ha tomado parte en tu vida algo importante? Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? Claro, definitivamente mi forma de ver la oración ha pasado por un proceso y sigue ese proceso. La oración pasó de ser una formalidad a algo necesario. Una rutina, algo aprendido. Exacto. Como un rezo, digamos. Ajá, exactamente, porque para empezar, mi manera de ver la oración generalmente era hay que orar para pedir, ¿no? Y pedir, y pedir. Pero hay un escritor al cual me encanta, sus trabajos, sus libros se llaman Oswald Chambers y él nos dice que la oración es el aliento del alma. O sea, es una necesidad. Elena de Juay también dice eso, es el aliento del alma. Entonces, uno no puede pretender tener fuerzas o tomar fuerzas de uno mismo. Uno necesita la oración tal como necesitamos respirar, ¿no? Y parte de la oración, claro, es pedir, pero no lo es todo. Realmente el propósito de la oración, creo yo que no nada más es pedir, no es ese contacto con Dios. Entonces, llegué a un punto en el que yo no me sentía bien si no oraba en la mañana, si no tenía un momento para orar a mediodía y, por supuesto, en la noche. Es maravilloso pasar un día completo en oración. No quiere decir que esté todo el día arrodillado. Claro. Digamos físicamente. Yo creo que debemos pasar el día arrodillados anímicamente delante de Dios. Para que Dios sea grande y uno sea pequeño. Para que Dios hable y uno pueda escuchar y obedecer. Y uno puede expresarse tal y como uno es, frágil, vulnerable, llorando, clamando a Dios, riendo y alegrándose con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho maravillas contigo, Alejandro. Cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes? Cuéntanos algo de tu vida para que veamos el contraste y cómo se logró eso. ¿De qué te liberó Jesucristo? Ok. Al igual que la oración ha sido para mí un proceso, el llegar aquí también ha sido un proceso. Y ha sido en algunos momentos bastante doloroso, ¿no? Pero he entendido que... Yo estoy maravillado cómo Dios utiliza hasta las situaciones más adversas y aunque sean a veces situaciones provocadas por uno mismo, yo estoy fascinado cómo Dios puede eso voltearle, ¿no? Darle un giro increíble. Amén. Es que Dios, que las crisis de la vida, los problemas de la vida, como tú dices, le da la parte donde te va a beneficiar a ti. Como dice claramente la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que aman, aman a Dios. Así es, Pastor. Y, bueno, este proceso comienza quizás en mi adolescencia tardía, pero la parte culminante es que yo estaba... Yo consumía sustancias, ¿no? Estaba metido en esto de la drogadicción, estaba bastante mal, al punto que llegué muy grave al Hospital La Carlota. Entonces, es ahí donde comienza realmente este... Yo lo llamo este... Bueno, la búsqueda, por Dios, como que siempre la he tenido, pero se manifestaba de maneras diferentes, como un vacío, ¿no? Que sabes que hay algo que falta. Entonces, uno empieza a buscar por lugares donde no debería, pero no sabes que realmente es lo que necesitas. Entonces, cuando pasa esto en la Carlota, cuando termino grave, entonces mi familia decide internarme en un centro de rehabilitación. Y es un centro que no es meramente cristiano, sino sigue este programa de Alcohólicos Anónimos. Pero yo quedé impresionado de lo espiritual que es ese programa, un programa demasiado espiritual. Entonces, recién cuando llegué a ese centro, pues yo soy adventista de nacimiento, ¿no? Soy tercera o cuarta generación, pero ahí realmente comencé a orar. Realmente comencé a orar. Estaba totalmente destrozado. Estaba pasando por una situación también complicada con lo que fue mi matrimonio. Entonces, eso me movió a mí a orar. Y llegué al punto, como le mencioné, todas las mañanas en ese lugar ponían cantos, ¿no? Alabanzas. Entonces, yo aprovechaba mucho esos momentos para orar, ¿no? Mientras estaba en los cantos, yo cerraba mis ojos y me la pasaba orando, diciéndole esto. Y como dice usted, no necesariamente arrodillado, pero mientras desempeñaba mis actividades del día en ese lugar, me la pasaba orando, ¿no? Tuve la fortuna y la gran bendición de que al poco tiempo que llegué ahí, me nombraron como parte de la consejería de los que estaban ahí, no de todos los que estábamos ahí. Entonces, eso dio lugar a que yo me interesara en cómo puedo ayudar a los demás que están pasando por un problema similar al mío, ¿no? Aprender para poder compartir, para poder educar, ayudar a otros, ¿no es cierto? Exacto. Te sentías comprometido más en aprender para dar. Así es, así es. Y sobre todo, este asunto que le digo de búsqueda, ¿no? Y que puede comenzar en la adolescencia. Ahora estoy aprendiendo esto en la escuela, ¿no? En las clases de psicología, que este proceso de identidad, de búsqueda, empieza a echar raíces en la adolescencia. Y es un momento crítico para hablar con los muchachos, para hablar con los jóvenes, para incluirlos, para que no tengan que pasar por cosas que algunos de nosotros hemos tenido que pasar, ¿no? Y afortunadamente, y le digo, ha sido grande bendición que Dios, aún de las peores circunstancias, hace maravillas. Amén, amén. Así que fue allí en este centro de rehabilitación donde tú empezaste a volver a Dios, al Dios que te inculcaron tus padres, que el Dios vivo, al Dios que está atento a las oraciones de sus hijos. Y empezaste a una búsqueda. Empezaste a buscar al Dios verdadero, a buscar cómo satisfacer ese vacío que había en tu corazón. Y en este proceso, ¿qué pasó? ¿Cómo constantemente la oración está presente en esa búsqueda? ¿Tus oraciones cómo eran entonces? Ok, generalmente eran peticiones, ¿no? Tenían que ver con mi familia, porque en ese centro yo no sabía absolutamente nada de mi familia, salvo por cartas que me daban una vez al mes, ¿no? Era protocolo del centro. Y lo que lo hizo más difícil es que nos tocó la pandemia. Eso fue en febrero del 2020. Entonces, vivimos... O sea, esto fue reciente. Sí, 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 sí. Entonces, eso complicó un poquito las cosas. Entonces, yo recuerdo que oraba, pedía por cómo me sentía yo realmente. Estaba totalmente ya quebrantado. Quebrantado. Entonces, estuvo muy... Fue una experiencia... Creo que son los momentos en los que mis oraciones han sido de las más genuinas realmente, en una postura en la que realmente le decía, ¿sabes qué? Estoy aquí, mírame cómo estoy. Entonces, por favor, obra en mi vida, ¿no? Porque yo ya no quiero esto para mí. Ya no quiero hacer las cosas mal. Sé que mi familia está sufriendo por esto. Están sufriendo grandemente. Mi mamá recién la habían operado de su rodilla en ese momento. Ella estaba entrando al quirófano y yo estaba entrando al centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, fue una situación bastante complicada, pero Dios se manifestó de formas increíbles en un lugar tan, no sé, tan hermético. A veces era a través de los cantos que sucedían ahí, que eran como respuestas a mis oraciones. A veces por medio de comentarios de mis propios compañeros. Yo recuerdo, no tengo mucho tiempo para esto, pero recuerdo que mi oración, la oración más rápida que Dios me ha contestado, tardó menos de 10 segundos en contestarla. Cuéntanos, ¿cuál fue? Ok, desde ese tiempo para acá, tengo una petición muy, muy especial en mi corazón, desde que me internaron. Entonces, yo estaba en una mesa donde llevaba a cabo mis actividades de consejero, de consejería. Entonces, yo estaba orando, Señor, Tú sabes la situación, Tú sabes cómo me siento, Tú sabes lo que está pasando, por favor, ayúdame. Y en esos momentos, uno pide señales, no pide, Señor, ayúdame, muéstrame que estás conmigo, que me estás escuchando, por favor, porque esta situación es muy desesperante. Entonces, llega uno de mis compañeros y agarra una pluma y me escribe algo en una hojita que yo tenía y se va. Mientras tú estabas orando. Cuando justo acababa de terminar, no pasaron, le digo, ni 10 segundos, llego y este chico escribe algo y eso era algo que tenía que ver con lo que yo estaba orando. Y yo dije, no, Señor, yo tengo que estar volviéndome loco o algo porque esto es increíble. Entonces, una vez, yo no le dije nada a él, nada, él no sabía nada. Entonces, una vez me tocó velar, cuidar a mis compañeros. Hay un servicio, le llaman servicio que es como de guardia, cuidas a tus demás compañeros. Entonces, me tocó una vez estar en el cuarto donde él estaba y le dije, oye, quiero hablar contigo, quiero preguntarte esto. Y le dije, ¿por qué lo hiciste? Le dije, ¿te estabas burlando de mí o qué onda? ¿O qué estaba sucediendo? Y me dice, la verdad, yo no sé por qué lo hice. Yo me acuerdo que estaba en mi lugar y de repente sentí una necesidad de levantarme y de ir a hacer eso y regresarme. Entonces, maravilloso. sí, sí, son cosas que uno, hasta que no las vive, hasta que no las vive, no se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Y me recuerda esto que dice Job, en Job 42.5, de oídas te había oído, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Y a Job le tocó verlo en un torbellino, ¿no? Pero yo creo que de diferentes maneras y dependiendo de la vida de cada quien o las circunstancias, puedes ver a Dios obrar en tu vida. Amén, amén. Así es, queridos amigos, Dios es un Dios que responde a aquellos que esperan en Él, que tengan esa fe, esa confianza en Él, que claman a Él porque Dios está vivo, Dios es nuestro Padre amoroso y aquí formamos una comunidad de personas que oramos los unos por los otros y no importa de qué denominación seamos, Dios no hace excepción de personas y nos ama igual a todos con amor eterno, te he amado. Por eso, vamos, vamos orando los unos por los otros, queridos. Envía tus pedidos y tus agradecimientos para que aquí expresemos esas peticiones y esos agradecimientos y podamos conformar toda una red de personas que oran los unos por los otros. hay un grupo de varios grupos de oración que oran por estas peticiones y yo también lo hago todos los días y me gozo en orar por ustedes, no solo lo que ustedes piden, sino también el Espíritu de Dios nos mueve a orar por algo más grande y trascendente, quizás conversiones, pero Dios obra como tú dices, Alejandro, y por eso unámonos en oración, envía tus pedidos y tus agradecimientos, recuerda también que Dios obra maravillas y hay que decirlo, no nos debemos avergonzar, sino debemos proclamar la grandeza de Dios porque Dios es bueno en gran manera, ¿no crees, Alejandro? Claro, definitivamente. Alejandro, ¿cómo es que tú saliste de allá y llegas ahora a estudiar acá? Supongo que tuvo que ver algo esa decisión, lo que has estado orando y a ti te hicieron consejero y ahora tú quieres ser maestro? ¿habrá algo? ¿tiene algo que tu vida, que Dios te haya dicho para tu vida? ¿cuál es la plenitud de vida que has recibido de Dios y la orientación de tu vida ahora para tus ideales, tu futuro? Cuéntanos algo de esos sueños que Dios ha colocado para ti. Claro que sí. Cuando salí de este lugar para empezar el reinsertarme en la sociedad fue algo un poco extraño, ¿no? Estuve siete meses en este centro, entonces una de las cosas más complicadas fue regresar y pues ya no estar casado, ya tener que vivir esa parte. Entonces, como a mí me dieron la oportunidad de servir en consejería, a mí me llamó la atención estudiar psicología, entonces tenía eso en la mente e hicimos como un censo en familia, ¿no? Y mientras yo seguía trabajando en la carpintería, por contrato, estaba todo el día en la carpintería, entonces... ¿Tú eres carpintero o ahí aprendiste? Ahí he estado aprendiendo, la verdad es que no soy muy bueno con mis manos, pero en ese proceso también Dios se ha manifestado, ¿no? De muchas maneras ahí en la carpintería, entonces ahí estando y aprendiendo, pues tomo la decisión y digo que me voy a inscribir en una escuela en Monterrey y totalmente en línea, entonces yo ya estaba como que empacando mis maletas, ya estaba listo para decir voy a estudiar en Monterrey y ya, entonces en mis últimos días o los que yo creía en mis últimos días de trabajo en la carpintería, pasa algo bien curioso, mi jefe me aborda y es bien extraño porque mi jefe nunca, no era de platicarme o de acercarse conmigo, ¿no? Y me dice, oye, que ya te vas y le digo, sí jefe, ya me voy a ir, voy a estudiar esto en Monterrey y me dice, ¿y por qué no checas aquí en la uni? Porque hay oportunidades, hay becas y todo eso, entonces en ese momento dije, ok Dios, tú me estás diciendo algo aquí, y cuando voy y hablo con el coordinador de la escuela y me dice, sí, 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 claro que sí, estamos, eres más que bienvenido, ¿no? para que estés aquí, entonces como yo quería psicología y tras hacer ese censo en casa como que no fue muy popular la idea, entonces dije, a ver señor, yo sé que tú me estás tratando de decir algo o sé que me estás diciendo algo, entonces tú vas a abrir las puertas de esto que tú quieres que haga, yo tengo esta idea pero tú mandas, no tú dices, entonces las puertas se abrieron en educación, yo lo único que hice es bueno, qué carrera tiene que ver un poquito con psicología y realmente casi todas las de educación tienen algo de psicología, claro, y yo elegí las ciencias sociales, entonces terminando este proceso de estudiar ciencias sociales quiero hacer una especialidad en algo que se llama logoterapia que tiene que ver con el análisis existencial, con el sentido de vida, con qué es lo que a cada uno de nosotros nos da un sentido de vida y un propósito porque realmente ahorita por experiencia propia y lo que veo es que la juventud anda por ahí errante, no sabe y no nada más la juventud, los chicos de secundaria, prepa, sino también hay adultos que no saben, que sienten un vacío pero no saben qué es, yo recuerdo que leí en algún libro que el que escala llega una vez a la cumbre pero quiere la montaña la que sigue más alta que la que acaba de escalar y luego llega y necesita una más alta, el que hace algún logro quiere conseguir el logro que sigue, el más grande en el orden, ¿por qué? porque queda ese vacío, a veces pensamos llegando allí ya no voy a tener todo. Ya estoy feliz, ya estoy pleno y llega uno allí y sientes que te hace falta algo más. Y es una búsqueda de sentido, yo pienso, me atrevo a decir que es una búsqueda por Dios. Definitivamente. Una búsqueda por Dios que solamente Él es quien puede llenar ese vacío. Así es. Entonces ese es mi objetivo, esos son mis planes, estudiar esto, logoterapia y combinarlo con la educación. Para gloria de Dios. Así es. Para ayudar a muchas personas que están pasando por lo que tú ya pasaste. Claro. y te conviertes en un instrumento del amor de Dios en este mundo con ese sentido trascendente. Qué maravilloso. En esto hay dos libros que te han tocado. Me acabas de mencionar uno. Claro que sí. No sé si pueden hacer un acercamiento. Este se llama En pos de lo supremo. Escrito por Oswald Chambers. Él ya murió. Este librito es un devocional y me encanta porque en esta búsqueda o en este proceso de ya no conversión, ahora santificación, al leer este librito cada día es como si Oswald Chambers ya me conociera. Me diría, tú estás pasando por esto y está sucediendo esto. No te desanimes. O a veces, recuerdo que una de las lecciones que dices, a veces Dios se te va a manifestar donde menos los peras. Tienes que estar atento a ese momento en el que Dios se va a manifestar. Maravilloso. Y un montón de cosas que digo yo, wow, está hablando exactamente de cómo me siento. Este hombre estaba diciendo la verdad, diciendo que ya tiene como 80 años que él ya falleció, murió muy joven. Y este otro libro se llama El verdadero Cristo. Lo escribió un pastor que se encuentra en Florida. Es adventista. Este librito me encanta porque sintetiza y lo hace de una manera muy simple. Nos dice que nuestra verdadera necesidad es Cristo. Que ni la psicología ni la ciencia ni la ciencia ha logrado llenar ese vacío que nosotros tenemos. Entonces, también hay un capítulo que me encanta que me dice piensa como hebreo no como griego. Y ahí ves que a veces uno como adventista, como cristiano tiene mucha información, pero es desesperante porque la información no transforma. Dice, el conocimiento educa más Cristo transforma. Así es. Exactamente. Todo el mundo conoce algo de Dios. De hecho, Santiago menciona que Satanás conoce muy bien a Dios, pero está perdido. El fuego eterno será para él y todos sus ángeles. El conocimiento solo tiene poder cuando va unido a la voluntad, pero resulta que la voluntad del hombre es frágil, es prácticamente inútil para poder sobrellevar y poder hacer la voluntad de Dios. De tal manera que si dependemos de nuestra voluntad, fracasaremos. Claro. Pero, ¿qué es la propuesta de Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras, es un rendimiento, es una entrega de tu voluntad a la voluntad de Dios que es omnipotente. Entonces, cuando uno le permite en oración sincera, profunda, y confesando sus pecados, le permite que venga a tu vida y haga el cambio que uno no puede hacer, Él lo hará y lo hará seria y profundamente. Porque esto, como tú dices, es un proceso que durará toda la vida. Y eso lo quiere hacer Dios con todos nosotros, lo está haciendo con algunos. Lo único es ir y en lo secreto confesar nuestros pecados a Dios sinceramente, arrepintiéndonos. El Señor colocará su espíritu porque ese es el gusto, el más grande gusto de Dios es transformar las personas, los corazones y darle significado pleno de trascendencia. Esto es maravilloso y esa transacción se hace a través de la fe, la fe en las promesas de Dios. Por eso, el estudio de la Biblia, la reflexión con la oración de entrega a Dios, a la voluntad de Dios, van juntas y eso es lo que hace la transformación. El Espíritu de Dios es el que va transformándote a mí, a ti, a todos y cada uno. Es el anhelo, es el gozo del Señor transformarnos a su propia imagen, darnos su carácter y eso se transcurre en toda la vida pero es de cada día como tú lo mencionaste desde que inicia el día uno tiene que poner la agenda en las manos de Dios con sinceridad para hacer lo que Él te guíe de tu agenda lo pones en la mano de Dios y haces lo que Él, el Espíritu de Dios te guíe que le va a poner convicciones claras para hacer cada día y entonces desechar aquellas cosas que el Espíritu de Dios te diga claramente que no va de acuerdo a su voluntad de tal manera que la vida se convierte en el simple desarrollo de su voluntad que maravilloso y bueno que podemos decir a aquella gente que está pasando por algún que es esclavo de alguna adicción hay algo que podemos hacer por ellas además de orar tienes alguna cosa que pudieras ofrecer a las personas como consecuencia de la experiencia que tú has pasado con Dios de liberación bueno desde un ámbito personal he escuchado varias personas de hecho conozco algunas que están pasando por algo similar a veces se manifiesta en manera de adicción pero otras veces se manifiesta con desánimo depresión depresión ansiedad entonces estoy en contacto con esas personas porque se acercan a mí y yo estoy encantadísimo de poder estar para ellos de poderles ayudar de poderles aconsejar pero más que nada escucharlos eso es lo principal que ellos necesitan ser escuchados a veces uno se siente uno se puede frustrar porque uno piensa bueno ¿qué le digo? o ¿cómo le ayudo? pero a veces minimizamos el poder o la lo positivo de escuchar a alguien con el simple hecho de escucharlo de darle algo de tu tiempo la persona se siente con esa apertura y con esa confianza de acercarse con uno entonces yo quiero es una propuesta que traigo en estos momentos que si hay alguien que está viendo el programa y se encuentra en una situación de adicción de ansiedad de depresión yo estoy dispuesto a escucharlo estoy dispuesto a escucharlo y en cuanto ¿qué pueden hacer las demás personas? bueno orar es bastante mucho de hecho es mucho y más si la persona sabe que están orando por ellos y algo que me encanta es que a veces a veces uno o en mi caso cuando yo estaba metido en las drogas a veces la voz del Espíritu Santo no la escuchas para nada está cauterizada esa voz está ahí pero uno ya no la escucha pero una de las cosas que yo le agradezco mucho a Dios es que él no se cansa él no se cansa él sigue él sigue él sigue y yo creo que va a haber un momento en el que en el que en el cielo le vamos a poder decir ah así que tú estabas en ese momento cuando yo estaba haciendo esto otro cuando no estaba pensando en ti tú me estabas hablando en ese momento ¿verdad? tú estabas buscando guiarme tú no te cansaste de estarme buscando y buscando y buscando hasta que lo lograste ¿no? me encontraste me dejé encontrar y pues aquí estamos ¿no? platicando Señor entonces es algo maravilloso o sea se ha convertido al menos sientes que es el llamado divino a un ministerio para tu vida el ayudar a otros que han pasado por la misma situación que tú estuviste qué maravilloso ¿a qué número se pueden comunicar aquellas personas que quisieran tener una comunicación contigo para que tú los escuches? ok es 812 812-4654-199 lo repito es 812-4654-199 y todo aquel que quiera comunicarse conmigo a través de este teléfono ya sea llamada o whatsapp con gusto le atiendo y platicamos y puede estar seguro que se va a tratar todo con con la más estricta confidencialidad si es necesario con respeto sobre todo definitivamente y espero que con confianza lo hagan y es parte de lo que deseo hacer por aquellos porque así como mi grupo en el que yo estaba de en el internado al escucharlos a ellos al momento que yo me platicaban sus experiencias ellos aportaron mucho a mí entonces es algo que yo quiero hacer y me siento con esa responsabilidad de hacerlo también maravilloso queridos mientras ustedes envían sus pedidos de oración y sus agradecimientos para que juntos glorifiquemos a Dios vamos a escuchar al grupo Vox Laude que nos motivará que nos inspirará a buscar esa transformación que solo Dios puede hacer en nuestras vidas escuchemos Señor transfórmame yo quiero reflejar tu santidad a los demás renuévame Señor mi corazón te busca de tu amor llena mi ser una luz yo quiero ser que brilla ya por doquier con tu espíritu en mí Señor transfórmame transfórmame dame dame un nuevo corazón tu ley yo quiero obedecer avivame avivame Señor con tu espíritu con tu espíritu de amor yo quiero hacer tu voluntad tu voluntad te ruego me ruego transforma mi vida transforma transforma mi vida transforma mi vida Te ruego mi Señor, transforma mi vivir, escúchame oración, mi adoración, Cámbiame con tu poder, Una luz yo quiero ser, que brilla por lo cual, Con tu Espíritu en mí, Señor Con tu Espíritu en mí, Señor Con tu Espíritu en mí, Señor Transforma a fe 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 Amén. Queridos, les invito a orar por consuelo y esperanza por la familia Sánchez. Nuestra querida amiga Perlina Sánchez, ya descansa en el Señor. La vi esta mañana. Tranquila, descansando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, la promesa que tenemos es que le está guardada la corona de justicia, la cual el Señor dará en aquel día a todos los que amen su venida igualmente. Así que tengamos esa esperanza y fortalezcámonos en el Señor y oremos también por la familia de mi querido amigo Ebet Hernández, el pastor Ebet Hernández. Oremos por la familia, por su esposa, por sus hijos. No olvidemos estar orando por aquellos que han perdido a un ser querido, porque aunque no los veamos y tengamos la esperanza de que los volveremos a ver, se siente el dolor de la separación. Oremos por consuelo y esperanza, los unos a los otros. También oremos por los estudiantes que están en sus exámenes finales, por aquellos graduandos que van a tener su ceremonia de graduación la próxima semana. Y aquellos padres de familia, amigos que viajarán para venir a esta universidad de diferentes puntos del país y del mundo. Continuemos orando por Ucrania. Recuerden que hay medios a través de los cuales podemos no solamente orar, sino también contribuir para que compremos Biblias. Biblias para que los ucranianos puedan ser llenos no solo de la palabra del pan vivo, sino también de la palabra de Dios. Así que oremos por Ucrania. Quiero decir también que Eli nos ha escrito, dice, Buenas noches, pido oración especial por mi sobrina Liz. Mañana a las 3 p.m. tendrá una entrevista de trabajo muy importante. Si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Él pondrá los medios. Vamos a estar orando por eso, Liz, sin duda alguna. Buenas noches a todos. Les saludo. Yo me animé de escribirles, dice. Yo me animé de escribirles para pedirles oración, por favor, para la filial Tierra Negra de la Misión Oeste de Chiapas, del Distrito de Terán. Y por mi familia, para que podamos con la bendición de Dios hacer la obra. Y por favor, pido muy en especial oración por mi familia y mis hijos. Les saluda calurosamente desde Chiapas, Gloria Edelmira Castillejos Gordillo. Nos envía estas peticiones. Vamos a estar orando, sin duda alguna, por ti, por esta petición, Gloria, hasta Chiapas. Hola, mi nombre es Leti Molina. Me gustaría que oren por mí y mi esposo, el doctor Molina, para poder ir a los pies de Jesús. Claro, no soy de ninguna región y estudié en la Universidad de Montemorelos. No soy de ninguna religión. Quizá quise decir, miro los programas en vivo y encontré este número. Por favor, les pido en sus oraciones por nosotros. Leti, estaremos orando por ti y por tu esposo. Si tienes necesidad, por favor, exprésalo en el programa. Pon tus datos y nosotros nos comunicamos contigo para de una manera particular, especial, poder estar contigo en oración. Blanca, buenas noches. Quiero pedir por la salud de mi hija, Carla Pamela Ortiz, y que su fe aumente. Amén. Ana María Armenta, por favor, oren por mi sobrino. Está en las drogas. Se llama Jaime Alberto. Bueno, ahí está la oportunidad de que Jaime Alberto pueda comunicarse contigo, Alejandro. Ojalá que se le pasen el teléfono tuyo, ¿no? María Victoria Hernández, oremos por favor por Jesús Hernández. Está privado de su libertad por más de dos meses. Vamos a estar orando por esta, Dios conoce esta situación, por lo tanto, Él saldrá adelante con las personas sinceras que desean hacer su voluntad. Aide Hernández, pido oración por Irma Aguilar, mi mamá Antonia Carrillo, y por mis hijos Nils y Nubia. Aide, estaremos orando por tus hijos y por tu mamá. Arturo Ramón, buenas noches. Agradezco a Dios por la semana llena de bendiciones, vida y salud. Amén. Grande es nuestro Padre Celestial y para siempre su misericordia. Amén. Celsa Cayetano Cabrera, pido que me apoyen en oración por mi familia y por mis padres y hermanos. Dios, vamos a estar contigo, no vamos a dejarte, todos los días vamos a estar orando. Recuerden que hay un grupo de hermosas damas que oran, se unen a orar, ya son, digámoslo, es un ministerio que tienen de orar y ellas se comunicarán con el Padre Celestial, el Dios de lo imposible, para que juntos, orándolos unos por los otros, podamos ver la gloria de Dios en este mundo. Saidel Bartolo, hola, buenas noches, saludos. Quiero pedirles un favor. Oren por favor por Jesús Hernández. Está hospitalizado en la clínica del Seguro Social de Montemorelos. Gracias, Dios me los bendiga. Saidel cuenta con esa oración y Dios estará al tanto de Jesús Hernández, porque Dios sabe cumplir su promesa. Laura Berume, petición de oración por la salud de Esmeralda Rangel, también por Julio Isaac Cruz Ayala y por Margarita Cruz. Ángela Ambriz, buenas noches, Dios les bendiga y los cuide. Les pido oración por mí, salí mal de mis estudios, que Dios pueda sanarme. También pido por mis hijos que Dios los haga buenos, que vean por mí y por sus familias. Muchas gracias. Estaremos orando por ti, Ángela, y apreciamos que Dios esté en tu vida y te fortalezca en estos momentos críticos. Leo, oremos por Enrique Nava y su familia, por sus papeles de residencia. Leo, estaremos orando por esta petición. Les pido que inclinen su rostro allá donde estés. Entonces, volvámonos a Dios en oración. Recuerden, si mi pueblo se humillara, orara, buscara su rostro y dejáramos nuestros malos caminos, él lo iría. Así que, con estas convicciones, vamos a ir hasta el trono de la gracia de Dios y oremos con fervor allí donde tú estés. Entonces, te voy a pedir, Alejandro, que nos dirijas en la oración, por favor. Claro que sí. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar con vida, Señor, de poder glorificar tu nombre a través de este programa, Señor. Y que también hay personas que lo ven, Señor, y que pueden expresar esas necesidades, Señor, que cuando yo las escucho, yo pienso que lo que tienen en común es que son una necesidad enorme de ti, Señor. Señor, algunos necesitan consuelo, otros necesitan tu espíritu, Señor. Otros necesitan salud, necesitan esperanza, Señor. Y quiero pedirte en este momento que nosotros, a pesar de que no tenemos esos méritos, Señor, sino todo lo haces porque Jesucristo ya hizo por nosotros todo el trabajo, Señor. Queremos, pensando en esa promesa, pedirte que suplas las necesidades de estas peticiones, Señor, que hemos escuchado. Amén. Que las personas que han depositado o que depositan su confianza en ti, Señor, si antes de oídas habían escuchado de ti, que ahora su rostro pueda contemplarte, Padre. Amén. Gracias, Señor, por lo que sabemos que nos escuchas y porque tu oído está atento a nuestras súplicas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Alejandro, por compartir tu testimonio delante de todos nosotros aquí, también en luchas con sus propias adicciones o inclusive pecados que pudiéramos tener. Pero Dios es el Dios de las oportunidades. Nos da nuevos comienzos por su gracia, por su infinito amor por nosotros. Gracias. Un placer, Pastor. Tú tienes una promesa que te ha sostenido durante mucho tiempo, una promesa que quisiéramos compartir contigo para que durante todos estos días de la semana, hasta que nos volvamos a ver en este programa, puedas cultivar en oración y puedas ver la promesa cumplida en tu vida. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Esa promesa tiene cerca de dos años que la encontré y ha sido para mí un sustento. Se encuentra en Job 19, 25 al 27. Y leo específicamente, me encantó la versión Dios habla hoy, que dice, yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. Wow, tremenda promesa. Eso podemos, es una promesa para todos de parte de Dios. Maravilloso. Gracias por compartir esta promesa a la cual estamos invitados a meditar durante esta semana para que sea propia, para que el Espíritu de Dios lo haga propio de nosotros. Y así yo me despido contigo, pero nunca el Espíritu Santo se despidirá de ti si tú le permites en oración hacer una habitación de tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.